Organizan particular actividad. Este sábado 18 de septiembre a partir de las 9 de la mañana se llevará a cabo el primer festival de esferas de barro. La actividad será en el Refugio Los Cusingos, en Quizarra, en Pérez Celedón y El Cupo es Limitado. Es organizada por los vecinos del Corredor Biológico Alexander Scotch y del río Peñas Blancas, además del Comité de Bandera Azul y el Observatorio de Ciudadanos del Agua. En la actividad participará un experto de la asociación Green Planet Network, quien compartirá su conocimiento en el uso de microorganismos eficientes en esferas de barro, que luego serán lanzadas al río y para limpiar los ríos. Para más información pueden ver la página en Facebook Corredor Biológico Alexander Scotch Cobas.